Hola estimados amigos de Valkiria, después de un tremendo viaje ya aquí en la espesura de plena selva colombiana para visitar a nuestros compañeros meliponicultores y dar manejos a estas colmenas y algunas técnicas que traemos a compartir desde esta selva... No, mentira, estamos en pleno centro comercial. Estamos esperando que salga nuestro próximo vuelo hacia Villa Garzón, donde vamos a dar un seminario de meliponicultura el día de hoy. Así que bueno, les estaré comentando de nuestra agenda, de nuestro itinerario de consultorías en cuanto a meliponicultura. Hola estimados amigos y compañeros de Valkiria, qué gusto poderlos saludar. La noche de hoy, un video bastante especial, bastante gratificante para mí, muy bonito. Me encuentro por abordar el primer avión. Estamos con destino a nuestro hermoso país hermano Colombia, a dar algunas capacitaciones, cursos de meliponicultura. Ahora, el primer avión que vamos a abordar, luego tendremos otra escala o un segundo avión. Y bueno, sepan que estaremos dándole soporte, estaremos dictando cursos, visitaremos varios lugares, varios meliponarios, llevaremos algunas técnicas innovadoras, algunas cosas diferentes que hacemos en Valkiria, algunos manejos que realizamos en Ecuador, un poco diferentes. Entonces bueno, es muy gratificante para mí que aprecien nuestro trabajo, que aprecien nuestro crecimiento, nuestro emprendimiento, nuestras técnicas y manejos que definitivamente son diferentes y aprecio muchísimo. Espero dentro de muy pronto poder acceder a otros compañeros, otros países, otros lugares donde también quieran o puedan requerir la mano, amiga, apoyo, soportes, cursos, capacitaciones, técnicas. En este momento pues voy a estar abordando porque tengo cuatro días de trabajo muy fuerte, voy a dar algunos seminarios también. y bueno, les estaré comentando. Bueno y con una cara de cansancio único, ya estamos en nuestro segundo vuelo, un avión más chiquito, pero cada vez más cerca a nuestro destino. Y bueno, todo sea por las orejitas y por la conservación. Nos vemos en un poco más adelante. Desde noche ya llegamos a nuestro destino. Así que a seguir con el itinerario, con las capacitaciones. Y bueno, nos vemos el día de mañana. Bueno amigos de Valkiria, el día de hoy ya en, y compañeros del mundo, porque ustedes saben que todos estos videos, todo este manejo y estas clases, este conocimiento que se transmite, pues y que yo trato de que sea de una manera general, de una manera oportuna y de una manera sin egoísmo, sin imaginar nada en cuanto al conocimiento, traspasa fronteras. Y el día de hoy, bueno, en otro país estamos ya con nuestros compañeros, nuestros hermanos colombianos, nuestro país hermano, país vecino, compañeros meliponicultores muy hábiles, muy, muy destacados, compañeros que ya tienen un amplio conocimiento, pero están mejorando técnicas con nosotros. Hemos venido hasta Colombia para mejorar algunos trucos, algunos manejos, algunas nuevas técnicas que nosotros empleamos en Valkiria, pues y estamos compartiéndolas con ellos. Aquí estoy con parte del equipo. Como pueden ver a mis espaldas, hay un meliponario hermoso, con muchísimas colmenas, hay grandis, tenemos eburneas, tetragoniscas, entre otros. Y bueno, después de un largo día de mucha transferencia de conocimiento, parte del equipo de trabajo, de nuestros alumnos, estoy muy contento de poder darles la mano y, bueno, de pronto, saber qué tal les ha parecido el curso, qué tal la experiencia. Pues es una experiencia muy bonita porque los conocimientos que usted nos ha brindado no los teníamos, hay muchas cosas que estamos aprendiendo. Apenas estamos despegando con este proyecto, pero es algo magnífico saber que de nuestras abejitas depende nuestra respiración, de nuestra naturaleza y queremos llegar muy lejos. Y le agradecemos la oportunidad que usted nos brinda con sus conocimientos, con sus capacidades para poder aprender más y seguir adelante. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué tal el manejo? ¿Qué tal las técnicas? ¿Algo que quieras acotar de pronto? Principalmente agradecerle a usted por esa amabilidad tan grande de podernos venir de tan lejos y poder venir a compartir no obstante experiencias suyas, porque la idea es de que venga una persona que tenga experiencias y nos enseña cosas que ya él ha vivido para nosotros poderlas vivir también y poder trabajar con nuestras abejitas y poder ser unas personas exitosas también en nuestro proyecto que estamos iniciando. Creo darle muchas gracias por esa disponibilidad y enseñarnos tantos truquitos. Gracias a ustedes. ¿Qué tal les han parecido los trucos y las técnicas? Diferentes, ¿verdad? Diferentes y excelentes. Gracias. Estoy muy contento de estar con ustedes y ser parte. Y bueno, vamos a continuar con las clases teóricas y ya les comento cómo seguimos. Gracias a todos. Bueno, esto fue el resultado de ese esfuerzo, de ese viaje tan grande que ya vieron en las tomas anteriores. Y vamos a continuar haciendo unos videítos en el transcurso de estos días. Voy a estar varios días por Colombia ayudándolos. Vamos a visitar otros meliponarios, otros lugares. Y bueno, hasta aquí este video. Estoy muy contento de poderles enseñar el trabajo que hacemos. Vamos a profundizar un poco más. Y muy contento. Y que viva la meliponicultura en Colombia. ¡Viva! ¡Saludos!